Quisiera recomendarte algunas aplicaciones para pequeñas y medianas empresas, para microempresas, profesionales, autónomos, que en forma gratuita a un precio muy razonable, mejoran el desempeño, el marketing, la administración o resuelven problemas de comunicación. Se trata de software para email marketing, para gestionar la contabilidad y la facturación, para elevar el seguimiento de costes de proyectos, para el monitoreo de lo que están diciendo de tu marca en internet, para la gestión de la experiencia omni-canal o omni-channel de tus clientes, para la creación de formularios web inteligentes, para la gestión de recursos humanos, para la gestión de pedidos en tiendas de comercio electrónico, para la comunicación y colaboración de los equipos de tu empresa y para gestionar en forma inteligente el inventario de tu empresa. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo, rentable, adquirir mayor influencia digital, a través de aplicaciones como ERP, CRM, Business Intelligence o Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. 13 mejores aplicaciones productivas para pymes para 2023 Las voy a mencionar sin ningún orden de preferencia y abajo en el cuadro de información de este vídeo les voy a poner los enlaces. 1. MailerLite. Es una aplicación de email marketing simple y muy poderosa que creo que es mejor que MailChimp. Sirve para el lanzamiento de campañas de email marketing, distribución de newsletters, automatización de workflow de correos electrónicos, para el envío de mensajes para la recuperación de carritos abandonados en tiendas online o e-commerce y para el envío de recordatorios, notificaciones, etc. Se integra con Stripe, Zapier, PayPal, Shopify, WordPress, WooCommerce, entre otras y es gratis hasta 1.000 suscriptores. 2. SAGE Contabilidad y Facturación Es una herramienta en la nube y para dispositivos móviles centrada en microempresas, pymes, startups o autónomos con un único usuario de gestión. Se trata de un software diseñado para gerentes de pequeñas empresas y autónomos desde servicios profesionales, construcción, hostelería, comercio mayorista, retail, etc. Es un software hiper profesional en envase pequeño y con la marca y el servicio de SAGE. Y sobre todo a un precio increíble. Te permite elevar la facturación rápida y profesional, gestionar los cobros, automatizar la contabilidad, automatizar las gestiones bancarias, gestionar el IVA, el IRPF, el plan contable. Respecto al precio de la versión estándar, es 10 euros al mes para un usuario profesional. Es un entry level, es decir, una aplicación pequeña, muy económica y muy eficiente que a SAGE le permite atraer profesionales y empresas, fidelizarlas con un muy buen servicio para cuando crezcan, ofrecerle productos más sofisticados. 3. Proof Hub Proof Hub es un software de gestión y planificación de proyectos en la nube y móvil. Facilita la comunicación y la colaboración de los equipos. Posee un chat de grupo integrado que permite las discusiones rápidas sobre el proyecto, flujos de trabajo, generación de informes del proyecto, notificaciones de eventos, ofrece tablero Kanban, diagrama de Gantt, gestión de tareas y otras funcionalidades más. 4. Clockify Es un programa de seguimiento del tiempo de proyectos. Tanto para escritorio como para dispositivos móviles. Y es perfecto para pymes porque es 100% gratis. Permite controlar las horas trabajadas en todos tus proyectos. Puedes establecer la tarifa o coste por hora y marcar qué tiempo es facturable, personalizar, exportar y compartir informes, crear hojas de tiempo para el personal, etc. 5. Mention ¿Qué están diciendo sobre tu marca en este momento en internet? Mention permite a las marcas y a las agencias de marketing digital gestionar su presencia en internet a través de la escucha social y web. Básicamente, Mention facilita el monitoreo de las marcas en tiempo real, en redes sociales, poros, en blogs, sitios de reviews, en noticias, etc. También permite analizar tu competencia. Entender cómo se percibe tu marca en internet. Detectar y responder crisis antes de que se descontrolen. Mejorar la reputación de la empresa y ajustar productos y servicios a los requerimientos reales del mercado. 6. Acquire La experiencia del cliente es indispensable para la retención del cliente y para el aumento del retorno de la inversión o ROI de una empresa. Acquire es una plataforma inteligente que brinda una vista unificada de todas las interacciones del negocio online u offline con los clientes y en tiempo real. Esto permite ofrecer una experiencia de cliente omnicanal. Acquire tiene una interfaz única para todos los canales de soporte. Califica la urgencia y la profundidad de los problemas. Tiene la capacidad de ofrecer datos de clientes con información contextual de cada uno. El histórico de ventas, conversaciones, consultas, reclamaciones, etc. Y dispone de muchas formas de comunicación con ellos. Chat en vivo, chatbots, voz en vivo, etc. 7. Formstack Sign Permite crear formularios web inteligentes muy fácilmente para gestionar procesos de cobro, capturar leads, encuestas, contratos con firma digital, etc. También automatiza la gestión de documentos. Se integra con Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Paypal, Stripe, Airtable, HubSpot, Google Sheets, etc. 8. Buffer La gente pasa casi dos horas diarias en redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, etc. ¿Cómo hacer para que tu marca destaque en esas redes sociales? Evidentemente, mediante la producción de contenidos. Buffer permite analizar las redes sociales, crear engagement con tu segmento nicho, lanzar publicaciones en los canales Diana, evaluar las campañas de Social Media Marketing y Content Marketing y ejecutar informes. 9. SAP SuccessFactor SAP SuccessFactor es uno de los programas mejor valorados de recursos humanos del mercado y se adapta a las necesidades y a la forma de gestión de las empresas PyME. Incluye Portal del empleado, agiliza los procesos de gestión de selección de personal, los procesos de adaptación de nuevos empleados en la empresa, la integración, la gestión de objetivos y desempeño de los recursos humanos, el autoservicio para que los empleados gestionen sus relaciones con la empresa y, sobre todo, la relación calidad-precio es excelente para lo que es una aplicación de recursos humanos. Su precio es de unos 83 euros año en su versión básica. 10. ShipStation Es una plataforma para procesar los pedidos y gestionar los envíos de las compras realizadas en tiendas online o e-commerce. Te permite comparar tarifas entre distintos transportistas, conocer los tiempos de entrega, cotizar envíos rápidos a tus clientes, optimizar el cumplimiento de entrega, imprimir las etiquetas de envío y recibir alertas o notificaciones de incidencias en relación a los pedidos. Se integra con UPS, FedEx, DHL y otros. También se integra con RPSRM y con las principales plataformas de comercio electrónico. Su precio básico es de 10 euros mes hasta 50 envíos. 11. Chanti Chanti es una herramienta de comunicación y colaboración entre los miembros del equipo. Ofrece herramientas como mensajes de texto y voz, llamadas de audio y vídeo, compartir pantallas, etc. En gestión de proyectos te permite convertir las conversaciones directamente en proyectos. Es una alternativa a Slack y respecto al precio tiene un plan gratuito para equipos de hasta 10 miembros y un plan ilimitado para empresas a un precio muy competitivo. 12. Shortly Es una aplicación de gestión de inventario visual, móvil, en la nube y para dispositivos móviles que permite llevar un seguimiento de las materias primas, productos en proceso, productos terminados o de las mercancías para la venta de tu negocio. Trabaja con múltiples ubicaciones y permite rastrear productos con códigos de barra y código QR, administrar y auditar inventarios, activar alertas y notificaciones de los niveles de existencia, de las fechas de vencimiento y de la finalización de garantías y respecto al precio ofrece una licencia gratuita e ilimitada para un usuario que suele ser suficiente para una empresa pyme o para un profesional. 13. Tripit ¿Realizas muchos desplazamientos y viajes de negocio? Tripit es una aplicación que organiza todo y en orden cronológico. Registros de reservas de hotel. Información detallada de horarios de tren o de vuelos. Información sobre el aeropuerto, terminal, puerta de embarque y asiento de tu vuelo. Mapas de rutas y mapas del lugar de destino. Calendario de tus reuniones y eventos. Confirmación de reuniones, etc. Y es totalmente gratis. Muy bien, hasta aquí estos consejos sobre las mejores aplicaciones productivas para pymes y profesionales para 2023. Si te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. Ahora te sugiero que mires este video sobre software gratis para pymes y profesionales para hacer mejor tu trabajo. Y nos vemos en el próximo video. Recibe un afectuoso saludo. Recibe un afectuoso saludo. Entrezco. Com Anyways